Esta organización nace de más de 50 años. Un grupo de señoras dominicanas comenzaron a organizar esta misa y hasta ahora ya tenemos más de 50 años organizando esta misa. De las señoras no hay muchas que están en la vida, pero quedan un par de ellas que tengo una señora presente que es de una de las primeras organizadoras. La celebración de Jopi con Jopi devoción, con Jopi amor y cariño para el virgen. Para sobre esta un virgen que es un que está sadiye, está cuve virgen, está un virgen de amor y paz. Y la celebración de esta Jopi grande para sobre el pueblo de Aruba y la comunidad dominicana y otras comunidades residenciales en la isla de Aruba dan a bien celebrar junto con nosotros. Me está calculada más o menos 150 gente. La celebración está, hay aquí, el virgen, a iluminar el siervo en la oración. Ahora y no la, no es todo de ahora, para su oración está algo que está llenado de amor, está solucionado y pide, está solucionado por los problemas que tienen en su vida. Está ahora para su familia, para sus amigos, para su comunidad y un de algo que siempre me está solucionado para ayudar y para colaborar, para unión, para unir la comunidad. Turaña, para más de 50 años, nos está celebrando misa día 21, aquí en la playa, misa de playa, Turaña. Me está agradecí a nuestra comunidad que siempre está aportando y colaborando, siempre están ayudando para ayudar y para dar un brinde, ahora aquí nos está dando un brinde, para nuestra comunidad y para todos los asistentes de misa. También nos está, nos está, Duna dan que está consulado también para siempre estar presente con nosotros y para el señor Anán que alaga esa semilla plantada, para no seguir a hoy celebrar el misa día 21, la misa de playa.